Yo creo que se están haciendo cosas, probando cómo integrar la tecnología al teatro, al escenario. Y yo creo que hay que investigarlo, que hay que aceptarlas, que hay que tratar de ver cómo las integramos. Pero de todas maneras, siempre el teatro va a hacer la comunicación de lo que la tecnología no va a llegar nunca. ¿Qué es la tecnología? ¿Qué es la tecnología?